Gracias. Hola amigos de Sinaloa de Línea, bueno ahora estamos en la estacada, lo conocido aquí como el lugar donde divide el puente entre Teacapán y Escuinapa, digamos un puente simbólico aquí para la gente, en lo que estamos en la cobertura del huracán Huila, llevándoles, estuvimos hace poco en la concha, ahora estamos del otro lado de Escuinapa llevándoles los pormenores, hay que decirlo, la lluvia ya reció Vanessa, ya está un poco más fuerte la intensidad de la lluvia, aunque no aún de la magnitud que se espera que empiece a partir de las 5, 6 de la tarde aproximadamente, ahorita son las 2 de la tarde aquí en Escuinapa, buen punto, 2 de la tarde en Escuinapa, estamos transmitiendo en vivo desde la estacada, la gente aquí de esta comunidad están haciendo ahí reparaciones para los simientes vientos, por ejemplo acá están haciendo amarres, como pueden ver la gente, para reforzar sus casas, para reforzar sus viviendas, estamos totalmente en vivo llevando esa transmisión de cómo la gente va a cruzar ahí un mecate para asegurar sus techumbres, de que no se vayan a volar las techumbres estas. Estamos aquí con la gente de la estacada en Escuinapa, llevándole la cobertura desde el día de ayer que estamos trayéndole en Sinaloa en línea. ¿Qué andan haciendo jefe? Pues esperando el golpe. Se viene fuerte, ¿no? Pues a las informes que tenemos viene muy fuerte. Oiga, ¿y no piensan irse a un refugio? No. ¿Por qué? Porque creemos que está segura la casa. Las casas aquí. Bueno, la casa que tenemos como vivienda sí está segura. Entonces andamos previniendo lo frágil para que no, si es posible salvarlo y si no, pues que se haga lo que Dios quiera. Que se haga lo que Dios quiera entonces. ¿Y qué están asegurando? ¿Los techos? Los techos de lámina. Techos de lámina. ¿Qué más? Allá vi que estaban ahí también con unas columnas. Sí, lo que es el negocio, lo apuntalamos y tensamos con tensores para evitar el juego del barmoleo, pues. Ah, sí, que no afloje, pues. ¿Cuánta gente se va a quedar aquí en esta casa que no se quiere refugio? Pues yo me imagino que toda la vecindad. Toda la vecindad. Si acaso está gente porque es más frágil su estructura. Pero nosotros ahí tenemos, creemos que está seguro. Oiga, ¿y qué les han dicho hasta donde probablemente crezca el agua aquí? ¿Qué les han comentado? Nadie nos ha informado nada. ¿No han venido aquí a decirles que se quieren salir? A eso sí me ha tocado. No, a nosotros no. ¿Pero tampoco se quieren salir? No, tampoco no. Vamos a esperar aquí. Es que creemos que está segura. Si viéramos el riesgo de... Porque lo que es la estructura del restaurante de La Palapa, sí puede irse. ¿Y las pangas las sacaron? Ya prevenimos todas las embarcaciones. ¿Dónde las tienen? Están detrás allá del malecón, donde no les pegue el oleaje. ¿Las sacaron del agua? Bueno, sí. Lo que yo tengo de particular, están bien. Pero la gente que tenía embarcación aquí, vinieron por ellas y las llevaron. ¿Las llevaron de planta? Sí. Entonces, son gente también que se ha ido a quedarse aquí en la estacada con las casas estas. ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué suceda? ¿Qué esperan? Pues, Dios dirá. Porque ya lo que venga, pues tenemos que aceptarlo como venga. Ya tuvimos la experiencia de un ciclón, el Rosa, hace 20 años. ¿Cómo les fue? Pues, no teníamos la estructura que ahora tenemos, pero yo sé que la casa de lo que es el restaurante está... Entre más grandes sean, las palapas son más frágiles. Una casa chica aguanta los embates, pero esta no... Según la extensión, es más frágil. Según la extensión. Si es más grande, es más frágil. Pero sí queremos... Creemos que... Yo sí creo que se vaya a ir. Que no va a llegar. ¿Usted cree que no va a llegar? No, creo que se iba a... que va a rajar con todo. Con lo que es la estructura de las palapas, las palapas, pues. ¿Usted está consciente que se va a llevar todo esto de las palapas? Sí, pero pues si se lo lleva, pues... ¿Con qué quedamos vivos? ¿Y por qué no dice un refugio mejor? No, no, no. ¿Por qué no? Para que no corra el riesgo, pues. Es que lo que tenemos de casa, de vivienda, pues, está seguro, es concreto y está... Creemos que está... Vamos a verla. Vamos. Vamos a verla, vamos a ver la casa. La gente aquí de la estacada que se va a quedar. Que decidieron quedarse. Este, que están... Eso sí, este... Asegurando un poco lo que están hechos, los que son ahí, unas cosas. Pero... Pero igual, pues, nos deciden quedarse como es el lugar. Aquí la gente, ¿no? Pues allá... Cada quien sabe su... Y sin gracia, nos hemos encontrado de todo, ¿no? De gente que... Que de plano no quiere salirse. Allá, gracias a Eric, a Vanessa, que vienen ahí con las cámaras. Estamos reportando desde el día de ayer todo lo sucedido aquí en Esquinapa. Esperando aproximadamente que el huracán Huila, categoría 3, impacte eso de las 6 de la tarde. Aquí son comunidades pesqueras, la mayoría de ellas, aquí en Esquinapa. Aquí, mire, cómo metieron estos... Estas hojas para reforzar aquí, apuntalar, dicen ellos. Y esperar que no pase nada. Es lo que... Lo que va a pasar aquí. Cómo metieron todo esto, todo esto. ¿Qué han sabido del huracán? ¿Qué han sabido del huracán? ¿Qué te han dicho? Nada. ¿Nada te han dicho? ¿No tienen miedo? No. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque no. Yo sí tengo miedo. Tú sí tienes miedo. ¿Por qué? Aquí tenemos unos inocentes niños que realmente no saben o no conocen la magnitud de lo que va a pasar. Aquí vemos las reparaciones que hicieron, Eric. Dice el señor que ellos están conscientes que estas palmas se van a ir, pues, pero... Pero, pues... Están ahí salvando lo que pueden, dice. Pues, nadie quiere que pase una desgracia, pero a lo que se viene, se vienen cosas... Por lo que se ve complicada. Ya nos decían, nos decía, platicábamos con Protección Civil hace rato, que era inminente ya la llegada del huracán aquí a lo que es el sur de Sinaloa. Pues, no hay cambio de rumbo, no hay cambio de nada. O sea, todo parece indicar que viene para acá, para el sur de Sinaloa, ¿no? Atentos, muy atentos. En Madatlanos comentan que la lluvia ha estado tranquila hasta el momento. Aquí sí les puedo decir algo. La lluvia empezó muy tranquila, después fue cuando íbamos a la concha hace rato, que la gente que nos vio ahí con la señora intentando convencerle que saliera. De regreso, Eric, la intensidad de la lluvia subió. Sí, la verdad que ya está un poco, o más bien ya reció la lluviecita aquí. Estamos en la estacada. La estacada, sí. La estacada. Y sí, ya tuvimos que ponernos, pues, el equipo de lluvia, ya los impermeables, las botas. Porque sí, la verdad, sí está muy, muy reciecita ya la lluvia, ya reció. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Ahorita íbamos a ir a Teacapán, pero quisimos hacer la transmisión de esta desde la estacada. La estacada es un lugar muy simbólico aquí. Es el paso, mira, allá, dale, por favor. Anle un zoom. Se ve como un camión todavía. Está sacando gente allá de las comunidades. Todavía están llevando gente de aquí, de Isla del Bosque, de Teacapán, de Cristo Rey. Ahí están sacando gente, ¿no? Sí, así tengo entendido, pero no sabemos nada. No hemos salido nosotros para nada y estamos... ¿Y no se quiere ir con nosotros ahorita, que le demos un rey tal albergue? No, no, tenemos que movernos, pero no es la intención irnos. ¿Y los niños no corren margen? No, ellos sí iban a ir ahorita, ya iban a ir. Nos quedamos, yo y otro, un hijo, pues, a ver, cuando huele esto. Oiga, ¿y usted qué conoce? ¿Es pescador usted? Fui pescador. ¿Ya ahorita se dedica al puro restaurante? Ya, al puro restaurante. ¿Cuántos años tiene? 70. 70. ¿Cómo ve el clima? ¿Cómo ve ustedes que conocen más del movimiento de las aves, de los pájaros? Luego dicen que empiezan a volar, ¿no? Pues sí, emigran ante la llegada de huracanes y todo eso, pero de todos modos creemos que no dejan de quedarse y pues si los agarren en refugios así de aquí en la zona, pues va a matar muchas aves. ¿Va a matar muchas aves? Sí. ¿Pero el aire no los va a...? Sí, 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 los va a perjudicar. Oiga, ¿entonces los niños sí se van a un refugio? No, ellos tienen casa ya segura, pues. ¿En Esquinapa? En Esquinapa. Ya se van. Son nietos estos. ¿Todos? ¿Cuántos tienes? Son muchos. ¿Muchos? ¿Cuántos hijos tuvo o qué? No, yo ni uno, mi vieja tuvo cinco. Ah, ok. Ok. ¿Cómo le das con tu abuelo? Pues bueno, seguimos aquí en el puente de la estacada. Estamos en la estacada, un lugar de gente, pescadores, que salen aquí a buscar, pero tienen ya aseguradas todas sus pangas, tienen aseguradas sus... Sí, por ejemplo, las pangas de nosotros están aquí en la puerta, el malecón de concreto, y ahí el golpe le quita, le quita el golpe ahí la... ¿Dame un bapu? No. El concreto, pues, el malecón. El malecón le quita la... Y se viene aquí fuerte el... digo, aquí es testero, ah, pero... La marejada. La marejada se viene fuerte también, se siente la... Sí, se siente fuerte. ¿Y levanta esta que estamos ahorita, si crece? Pues nunca le había tocado una temporal como este, pero ahora lo vamos a calar. Es posible, yo creo que sí se va a ir todo esto, lo que es la palma, toda la palma. Pero pues ya... Ustedes están reforzando nada más la estructura con las hogas estas, ¿verdad? Sí, bueno, estos puntales le sirven de refuerzo, por ejemplo, si viene de allá, lo apuntalado es fuerte. Aparte de que los tensores estos, pues también no dejan de... no dejan aflojar la estructura. Y esperamos que aguante, pero... Si no aguanta, pues ni modo. Ok. Ok. Bueno, amigos, si les hablo de línea, este, quisimos llevarle una pequeña transmisión ahorita de lo que es aquí, la estacada, de cómo se está llevando, desenvolviendo Huila antes de su llegada. Que probablemente llegue a las seis de la tarde, los vientos, la lluvia fuerte. Si quieren ver el refugio que tenemos... A ver, vamos a ver el refugio que tienen preparado, donde van a... los señores, donde van a quedarse aquí, para prepararse para Huila. Ante la llegada de Huila, a las seis de la tarde, ¿no? ¿Cuál es el refugio? Ando de turista. ¿De turista? Por acá está el refugio, vamos a acompañar al señor para que nos muestre el refugio, donde van a instalarse, ante la llegada de Huila. Aquí, por ejemplo, ya ocupamos todo esto, toda la área de esta, de que no tenga... Es que aquí también es un restaurante, pues aparte de ser casa de ellos, es un restaurante aquí. Todos los tenemos ya concentrados allá. Y acá creemos, creemos que estamos seguros acá. Segundo piso, se evita el agua. Vamos al segundo piso, aquí ya tiene su botella de agua. Ya tenemos todo esto. Una razón de agua. Aquí creemos que las dos paredes hacen refuerzo fuerte de la... Aquí el segundo piso, la casa de la gente. La luz. Ok. Y aquí, esto, aquí nos enterramos y ya... Y aquí no salirá a meter mucho aire. ¿Vale? Aquí se le va a meter mucho aire. Bueno, de hecho los ciclones o los vientos, tormentas y todo viene de acá. Ya recordamos aquí lo que es la ventana. Y aquí se le va a meter el rostro, el cristal. Pues si se mete ya de tomo, tiene declive a salida de agua para allá. Ok. Pero nosotros, allá. Allá, en la casa, en los cuartos. Sí. En los cuartos. Pues aquí podemos... Aquí está, miren, señor. Sí. ¿Es usted? ¿El de la foto? ¿Cuántos años tenía ahí? 23. ¿Lo cazaron muy joven? No, me quise cazar ya. Ok. Bueno, pues aquí estamos viendo lo que va a ser el refugio aquí. Sí, yo creo que aquí pues sí. Sí, igual igual aguanta, ¿no? Y el agua pues no creo que suba hasta acá. No, 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 no. No, no, no. En 1968, uno se siente grande, pero fue pura agua. No, no fue, no hubo viento, no hubo nada. Pero ahora... El puente tenía en aquel tiempo 70 metros de... Espérate, Carlos, para que estén. Tenía 70 metros de largo. O sea, 940. Es más de foge, pues, de agua para la... ¿Para el canal? Sí, para lo que es la... Para el foge de agua de... Ok, ok, señores, amigos de Cerro de Línea. Bueno, con esto terminamos la transmisión de la estacada para movernos a otros lugares. Este, vamos a estar en contacto. Acuérdense que allá están nuestros amigos de Mazatlán también transmitiendo. Para que estemos en contacto, no todos, ¿sale? Saludos. Saludos, terminamos la transmisión, pero volvemos en otra. Y allá están en Mazatlán, Brian, Lluvia, Don Pepe, Mariana. Aquí estamos Eric, Vanessa, Tapatiño, Tony, también allá Lalo. Varia gente trabajando para ustedes para llevarles momento a momento lo que usé con el huracán Huila aquí en Esquinapa y en Mazatlán. Saludos.